Enchantress of the Frank, vamos a ver si es... Michael. Ok, va a ir Michael. Entonces es... Task medio... Oh, claro, esta es otra de las respuestas contra Lina, ¿cierto? Es una buena orientación. Sí, acá es muy importante el block que ha hecho en el campo grande Virtus.pro, ¿no? Porque le quita básicamente lo que lo hace Inva la Enchantress, ¿no? Así que está el Jarras de Chacoda, el golpe... Doble, triple rey, Michael. Van a matar a Michael probablemente. Impacte el Blood Rai y el golpe de Xacoura es quien termina asesinando al señor Michael que intenta a Infamous, ¿no? En las dos partidas no ha funcionado del todo. Al menos este arranque no parece ser la mejor para Infamous, ¿eh? Nuevamente encima de Parker. Intenta conectar esta vez encima de Chacoda. Viene el Magic Missile. Hay un Rai's Mask. Está silenciado de momento. ¡Conecta! ¡No conecta! ¡Chacoda! ¡Está vivo! Y Parker no puede asesinar ni siquiera a este Disruptor. Nuevamente Virtus.pro se sale con lo suyo. Así que no es Insta. Así que ojito con ese detalle para Yamiche de igual manera. Van a ir a esta vez encima de Parker lo terminan asesinando. Fritz también va a perder la vida el combo por parte de Virtus.pro. Les termina funcionando en la parte de arriba. Y ahora van a matar a Michael probablemente. Aunque no hay Glimpse. Ay, ay, ay. El 3 a 0 se hace presente por parte de Virtus.pro que en las tres líneas parece ser superiores ahí. Aparece arriba. Aparece abajo. Aparece arriba. Aparece el Arcane Room a manos de JPK. Erranse en la tipea. Ok, nivel 6. ¡Conecta Frank! Conecta Frank. Bastante daño. Y Arcane Room. Affliction está haciendo el Body Block. Yamiche. Pero de igual manera va a conectar el Magic Miss y los I-Shars también. Van a destruir finalmente a JPK. Pero abajo Virtus.pro. Castiga finalmente la soledad de Parker. La ruta. Tiene controlada Virtus.pro. No hay opción ahorita de Smoke. Ramses 6.6 está vulnerable. Pero vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Entra muy bien Frank. Van a matar a Ramses al parecer. El último race por parte de Parker. Conecte con esto la destrucción de Ramses. Cuestión de segundos. Es Parker y Frank quienes están coordinando muy bien este tipo de hazañas. Consiguiendo ellos las kills que necesita la escuadra. Tan agresivos. Me sorprende la labor de Frank. Que está jugando como 4 realmente. Ha rotado desde minutos tempranos. Y le ha funcionado. Shockwave. Ahí va. El Stun. Perfecto. Skewer también. Bastante daño. Siempre en JPK. El Stun. Conectas nada más. Siempre a Parker. JPK con muy bajo HP. El Glimpse termina retrocediendo a Frank con esto. Infamous no puede conectar la kill. No puede asegurar la sangre o la baja encima de él. Midlaner de Virtus Pro. Pero está Leo Stahl también. Se va a sumar uno más por parte de Virtus Pro. Quieren ir por Yamiche. Frank es el que está en problemas. Está estuneado de momento. Viene el Snowball. El Shadowreal va a detener. Kinetic Pill. Atrapa a Leo Stahl. Quien es la víctima principal. Va a ser primero Affliction. Sin embargo, Yamiche también ha perdido la vida. El puñetazo detiene a Diem. Leo Stahl ha reposicionado con el Glimpse. Intenta escapar. Intenta huir. Tiene una gran movilidad. El zombie lo persigue. Termina destruyéndolo. IDK disponible. Intenta dar la vuelta con el Snowball. A ver qué puede generar. Hay chers nada más. Es hiberna de Sakura. Leo Stahl con muy bajo HP. No hay manada por parte de Yen. ¿Será suficiente? El Shockway conecta desde abajo por parte de Frank. Pero Leo Stahl también va a caer. Ante los chicos de Virtus Pro. La kill se la lleva a Sakura. Y en la parte de abajo ya tiene a Sakura nivel 6. Puede matar a Leo. Ahí consiguió el Glimpse. El Snowball primero tremendo por parte de Leito. Sin embargo, se va a comprometer dentro. La pelea. A ver si les un impacto a Leo. Va rápidamente encima de esa cuadra. Lo retroceden con el Terrorize. El daño a manos de JPK. Es destructivo. Van a matar a Leo Stahl. Y parecía buena la jugada. Creo que podía haberla lanzado a los Crips. Que estaban cerca realmente en el Snowball. No sé si había Crips ahí en la junglita. Pero bueno. Jugada que termina favoreciendo esta vez a Virtus Pro. Retrocede Frank. Hay Glimpse disponible. Primero por la torre. Piensa la escuadra de Virtus Pro. Intenta Flicion. ¡Ay! Le terminan cancelando automáticamente. El Reck of the Soul con el Static Store. Van a matar a Parker. Lo termina reposicionando de mala manera. Va a hacer la destrucción de Infobos. Sí, van a caer dos más. Por parte del agarre infame. Con esto Virtus Pro se ve sumamente contento de llevarse todo en las líneas centrales. Chaofin ya tiene la BKB. Parker termina tepeando. Aún así tienen que respetar a Frank. Uy, la tumba encima. Van a tener que hilear con esa tumba. Pero Frank puede hacer la diferencia acá con el Sol de Affliction. Ok, se van a encargar Parker y Michael de la Thompson. Regenera un poquito más. Finalmente cae la Thompson. Cambia de lado. Fuerza al Chaofin a tener que defender. Y el Smoke inmediatamente. Saben que tienen un héroe de ventaja. Es el momento de Infamous. Cuidado, Sakura. Intentaba romper el Smoke. Se lancen con todo Leo. Está ahí, déjale, Satan. Estor no tiene BKB. Recordemos eso. El terror este. Van a matar a Sakura. El Swap nada más encima del otro support. Cuidado que Leo está recibe. Demasiado castigo. Regenera en el último instante. Está sangrado. Por cierto, van a terminar matando. Finalmente la Dark Willow. Sí, no cae Leo. Está ahí, caen los supports de Virtus Pro. Finalmente le sale una Infamous. Que intentará buscar tal vez al siguiente. Ramses estaba cerca. No había más Stooms. Está regenerando. Quieren encontrar este momentum de ventaja y número héroes. Lo quieren aprovechar al máximo. Frank encuentra la Lina. Ay, ay, ay. Le quitan la inmortalidad. Pero rápidamente se pega toda la escuadra del Virtus Pro. Michael está delante. El Glimpse termina retrocediendo a alguien. Era Fran. Tremendo RP. Encima de dos. Pero tiene la BKB la Lina. Parker no decide sumarse a la agresión. Van a retroceder la escuadra Infamous. No sin antes dejar caer a Fran. Porque Virtus Pro ya lo tenía en sus garras. Cuidado. Tiene el Swap. Intenta el Ranking of Soul. Nada más. Encima del Disruptor. Lo van a terminar consiguiendo. Dos Rises conectan. Pero el golpe es de Affliction. A ver qué puede hacerle Ramses encima de Parker. Intenta matarlo. Lo termina consiguiendo Parker. Nintendo TP hacia afuera. Se tiene que escapar. YPK aún sigue y sigue lastimando. La escuadra de Infamous asesinaron a dos más. Esta vez fue Leostal y Affliction. Parker huyó. Pero al menos mató a Ramses. No sé si el intercambio netamente sea tan favorable para Infamous. ¿Y el Andai un sotumba o no, camaraban? Importante, por favor. El Andai rapidito. El Glimpse encima. No con el... No, el Siren. Salta Leo. Pero rápidamente el Static Storm intenta el Snowball. Frank. Aosu lo atrapa con el RP al Andai. Pero va a caer a como de lugar DM. Incluso el Riken no solo ha sido comprometido. Michael sobrevivió por cierta la amenaza. Hace unos instantes que planteaba Virtus. Pro. Su intercambio de uno por uno al final de cuentas. Porque caía premiamente Affliction. Esta vez cae DM por parte de Virtus. Pro. Pesa más. San señor Noiz. A ver, cuidado. Entra Leo. Está rápidamente encima del héroe más molesto que trae Virtus. Pro que justamente es este Disruptor. Yamiche también concuerda muy bien con su compañero. Vamos a ver si plantan pelea encima. Leo está el bien. El Stun. A manos de JPK activa la beca. Leo está el objetivo principal. Lo terminan atrapando una vez más. Termina siendo asesinado rápidamente. Leito. Reposicionan a alguien más. Beca ve a manos de Parker. JPK continúa. Palas hecho encima de Affliction. Dos menos de Infamous. Virtus. Pro. Manteniendo a la línea a salvo. Van a asesinar a dos de Infamous. Están cruzando nada más la línea central. Y Virtus. Pro va a tomar la delantera. Blood Rhyme en Affliction. Pueden atrapar. Klimz hacia el otro lado. Con el Ruptor. Bastante bueno. Affliction destruido en cuestión de segundos. Sale un crítico más. Termina atrapada. Fran también con el Terrorize. Intenta ir. Ramses. Pero rápidamente. El Recky lo puso. También el Puyetazo. También es bastante bueno. Termina matando rápidamente a Ramses. La respuesta de Infamous. En cuestión de segundos. Nada más. Al menos mataron al carry. Se lanza con todo. Leo Stahl. Tiene BKB. La Stahl tiene suerte. Termina siendo lanzado por parte de Sacode. Se lanza a JPK. Responde muy bien Parker. La regeneración no parece tan buena. Parker va a ganar el duel. Al parecer no. JPK asesina. Sí a Parker. Pero Parker al menos asesina también a la línea. Intentará Infamous pelear. Diem está al frente ahora con el Flesh Golem. Frank no puede hacerle frentes Virtus Pro. Que con solo dos piezas versus las dos piezas. Esos que quedan de Infamous. Intentarán lidiar contra la Tier 3. Van a abandonar de día al final de cuentas. Dejaron a Thompson un regalito para Frank. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Leo Stahl. BKB. Primero de Ull. Ok. Un poco de descoordinación. Gana tiempo. Lo terminan sangrando. Leo Stahl. Esperaron una oportunidad. Termina pateando rápidamente a Ramses. Lo deja a Mercedes de Michael. Gana tiempo con el Snowball. Pero ahora... ¿Dónde está la escuadra? Están tanto lejos Infamous. Leo Stahl puede perder la vida. La buena Blind Dagger. Hace la de Goku. Leo Stahl intenta escapar encima de los chicos de Virtus Pro. Se lanza con todo Yamis. Van a matar al Taz. Sí, lo termina consiguiendo rápidamente. Pero se lanza con todo Parker. También Frank. ¿Dónde está el daño? Mira, Reyknozol. Perfecto. Van a matar a JPK. Sí, lo consiguen 100 segundos abajo. La línea de Virtus Pro. Van a ir por DM. ¿Dónde está el daño? Michael entra. Perfecto. Ramses también recibiendo mucho castigo. Parker que no puede golpear al Terrorize. Bloquea a los 3-0. Sí, vamos. Pero no importa. Ramses también pierde la vida. Yamich tiene que huir. Parker tiene sed de sangre. Fran buscando al siguiente. Shockwave Impact. Esquiver también. Acerca. Perfecto. Encima de Yamich. Meleul para ganar tiempo. Shadowreal de igual manera. El Magic Missile detiene por parte de Affliction. ¿Dónde está el daño? El Reyknozol conecta. Intenta escapar. Perfecto. Sí, Infamous. Termina destrozando a 3 héroes de Virtus Pro. Sacrificando solo a Leo Stahl. Es una teamfight perfecta para la escuadra infame. Juego. Se lanza a Leo Stahl. Generando presión nada más. A ver si Virtus Pro comete el error. Está cerca. Cuidado. Yamich planta la visión. Rápidamente. Diem entra. Viene el Reyknozol. Esta vez. Es siempre aquí en De La Lina. Pero activa la BKB. No puede golpear a Parker de momento. El puñetazo. Tiene un poco de daño encima de JPK. Lo termina lanzando al otro lado. Pero va a caer Fran. Ahora sí le funciona a la teamfight a Virtus Pro. Ramses con la BKB. Reviva rápidamente Parker. El Stuporfecto de JPK. Parker no resiste los golpes de Ramses ni De La Lina. Cuatro menos de Infamous. Esta era la teamfight que Virtus Pro estaba buscando. Concede por ser un poco codiciosos realmente. Pudieron jugar más atrás. Y controlaba muy bien el Chalfin. Claramente Frank no pudo reaccionar a tiempo. Este va a ser el segundo lado de Barracas para Virtus Pro. El tercero ya. La parte inferior. Es el único set que queda. Para ahí está Ramses. JPK haciendo de las suyas. Mata a Michael de una Laguna Blade. Frank ha sido sangrado. Tiene que activar la BKB. Retrocede con el Skubor. Está en la fuente. Pero Parker quedan 10 segundos más. A ver si Infamous tiene la última esperanza. Hay fortificación. Soñará. Soñará Infamous. Tres segundos más. Ahí está la Forti. Pero todo el escuadre de Virtus Pro está aquí. Michael se ha apagado. Lo mismo Affliction. Termina retrocediendo a Dian. Cuidado. Frank ha atrapado el Static Store. Bastante bueno retrocede a Parker. Termina matando esta vez. Nada pasa a Yammy. Ratchet también termina perdiendo la vida. Se paga rápidamente a la Dark Willow. Pero mira el daño siempre a Parker. Lo genera perfectamente. JPK. Destruyen a Parker. Y no tiene vaiva. Con esto se acabó el juego. Para Infamous es Virtus Pro. Nuevamente sentenciando a la escuadra infame. Tal como el TI9. Esta vez es el 2 a 0 en la fase de grupos. A manos de los chicos de Virtus Pro. Cerranse 666. GG. El terror de la región de Sudamérica.